La Fórmula Química La Fórmula Química que incluye belleza, personalidad y desenvolvimiento fue la que utilizó Lucero Miroslava Montemayor para quedarse con la Corona de Señorita Universidad 2011, certamen que se realizó el 12 de octubre en el Teatro Universitario. Lucero, estudiante de séptimo semestre de la carrera de Ingeniería Industrial Administrador de la Facultad de Ciencias Químicas, convenció al panel de jueces en las etapas de presentación casual, de noche y la de preguntas, para ser la triunfadora de la noche en la que participaron 44 jóvenes, 24 de facultad y 20 de preparatoria. De la Facultad de Ciencias Químicas, muchísimas felicidades. De esta manera Lucero Miroslava suple en el puesto de monarca de la belleza universitaria Saidea Vib, la reina saliente, quien se encargó de ponerle la corona a la nueva reina. Con imágenes de Cristian Córdoba e información de José Luis Salinas, clubunielnorte.com